Con apenas un año y dos meses, Alex José Cordero libra una batalla contra la muerte, a consecuencia de la violencia que impera en el municipio de Villanueva. Cuando lo vimos era un niño que venía con respiración muy difícil, casi agónica. Se intubó, se le dieron las medidas pertinentes y nos percatamos que tenía más o menos en esta área, un área de entrada, le tocábamos el proyectil acá en el cuero cabelludo, o sea, la bala penetró en el cráneo e interesó el cerebro. Entonces el niño está aquí en el área de cuidado crítico de la emergencia. El estado clínico de José es delicado. Varios galenos del Hospital Roosevelt hacen lo humanamente posible para salvarle la vida al pequeño Alex. Consideramos que el niño tiene lesiones muy graves, vamos a poner los protocolos de manejo crítico y aparte de eso tenemos problemas que el ojo se protruyó. Entonces los doctores de oftalmología acá están haciendo ciertos procedimientos para preservarle la función. Los papás están bajo el cuidado del hospital y están informados de la gravedad del niño. El pronóstico es bastante reservado. El ataque armado se registró la tarde del martes en la entrada a la colonia Ciudad del Sol, zona 4 Villanueva. Las primeras líneas de investigación apuntan que Alex, junto con sus padres, quedaron en fuego cruzado cuando el ataque era dirigido a un bicitaxista.